¡Gracias! No puede quedar un solo hobby, un solo talento nacional, fuera de la posibilidad de ese proceso educativo. Ese proceso de recuperación de la moral ciudadana que hoy no tenemos, y eso pasa por ser, pero tajantes en el tema de la lucha en contra de la corrupción. Nuestro plan se llama Máxima Transparencia en la Administración Pública. Ya hicimos el día de ahí. Máxima Transparencia en la Administración Pública ¿La muerte puede ser una solución contra la inseguridad? Es imposible aplicar la pena de muerte en este país. Así que, con Manuel Balizón, el señor Amatey y todos los demás que quieran decir que la van a aplicar mañana, están mintiendo. Y hay otro problema. Y es de que todas las penas de muerte que estaban decretadas, ya fueron conmutadas. O sea que no nos hablen mentiras. Yo soy fruto de la educación pública. Creo firmemente que es el único proceso que puede llevarnos a tener una verdadera democracia, a tener una verdadera república y a tener un verdadero estado de derecho. Public News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.